La mayoría de los analistas había calculado una tasa anualizada de 5.200.000 unidades para julio, pero el dato superó la expectativa y alcanzó un ritmo anual de 5.300.000 unidades, cifra considerada por algunos economistas como una buena señal de la progresiva, aunque aún muy lenta, recuperación de la economía estadounidense. El golpe que sufrió la economía en el 2008 fue un golpe de coma, no fue un golpe de caída de rodillas, sino un golpe de coma. Lo que tenemos que ver es crecimiento sostenible que lo hemos tenido en los últimos años. La Asociación de Agentes de Bienes Raíces indicó que el inventario subió en julio un 5,6% y llegó a 2.280.000 casas a la venta. Y aunque la cifra es alentadora, el analista Iván Jiménez cree que este mercado se movió impulsado por la reacción de los compradores al alza de las tasas de interés. El problema mayor que tiene el consumidor hoy día es que el ingreso que tiene es el mismo del 2008 y los gastos han aumentado. El ingreso disponible está disminuyendo. Eso es lo que tiene que atender la economía. En un año, el ritmo de venta de viviendas usadas subió también un 17,2% de acuerdo con el gremio de los agentes de bienes raíces, noticia que también celebran los especialistas que esperan que el gobierno siga poniendo particular atención en la recuperación económica. E incluso ven con beneplácito que el propio secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, afirmara recientemente que está estudiando la posibilidad de presentar cargos contra grandes compañías financieras debido a que podrían ser responsables de la crisis económica del 2008. Creo que el gobierno tiene que mandar un mensaje transparente de que no hay vacas sagradas en el tema del desenlace económico de los últimos años. Aunque para algunos economistas el tema del crecimiento es una buena noticia, para otros no lo es tanto. Incluso aseguran que todavía hay muchas señales de la fractura económica, en particular luego de la crisis del año 2008. Insisten que el estadounidense promedio todavía no tiene la suficiente liquidez para enfrentar un préstamo hipotecario y comprar viviendas nuevas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.